Bienvenidos a este webinar, que es el tercer webinar de este ciclo de webinars del Centro de Investigación Operativa. Este año le hemos titulado Salidos Profesionales con Futuro y en este tercer webinar vamos a hablar del consultor en accesibilidad. Tenemos en la sala a Mireia Rivera de la Universidad de Barcelona, ella es investigadora y experta en temas de usabilidad y le acompaña Daniela Rubio, Daniela es la gerente de la empresa Magnéticos de Barcelona, que nos va a hablar también de la accesibilidad. En esta conferencia, en este webinar, buscábamos la parte de la academia que tenemos aquí a Mireia como investigadora de la Universidad de Barcelona y la parte de la industria, la parte de la empresa que tenemos a Daniela y nos va a presentar qué hace un consultor de accesibilidad y qué salidas profesionales pueden esperar nuestros egresados, nuestros titulados en grado de informática. Y bueno, pues os dejo con ella y os dejo con Mireia Rivera para iniciar su charla, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí un viernes por la tarde, que tiene mérito. Esta charla es un poco introductoria, divulgativa y sobre todo lo que me gustaría es conseguir un poquito como un cambio de enfoque de lo que es la accesibilidad. Luego os contaré un poco más de detalle, pero sobre todo lo que yo quiero transmitir es qué significa para mí, y creo que Daniela me va a reforzar un montón, la accesibilidad. Y la accesibilidad no es más que lo que ya habéis trabajado en otros ámbitos, que es usabilidad y es experiencia de usuario. Lo único que cambia es la audiencia. Es decir, ¿para quién usabilidad y para quién experiencia de usuario? Pues para unas personas que acceden a la información, acceden a las aplicaciones de forma diferente. Normalmente solemos llamar a estas personas, personas con discapacidad, pero yo estoy muy en contra de ese nombre porque realmente mi experiencia, y llevo muchos años trabajando en esto, de hecho empecé a trabajar cuando nadie sabía que era esto de la accesibilidad y me decían, ¿qué? ¿de qué? ¿qué es esto? Ahora estoy más de moda y es más divertido. Pero estos usuarios, con mi experiencia, no son para nada descapacitados, sino gente súper dotada. Porque acceder a la información, usar las aplicaciones, usar el web, con todas las barreras que tienen, realmente tiene mérito. Y yo cada vez que hago test con usuarios y cada vez que les veo, me admiro. Así que, otro nombre que también se suele llamar es diversidad funcional. A mí tampoco me gusta porque queda como muy raro, como muy... Yo creo que nos lo hemos de plantear que son parte de nuestros usuarios. Y son una parte bastante grande, cuantitativamente. Que luego os citaré algunos números. Y que sobre todo, lo que me gustaría es que a partir de este webinar surgiera un poco de reflexión y de plantear la accesibilidad no como una conformidad. No, voy a cumplir la ley, voy a poner la etiquetita de las WCAG en mi web porque queda muy bonito y porque vende. No, sino vamos a llegar a todos nuestros usuarios, a toda nuestra audiencia. Vamos a conectar con ellos. No es una cuestión de normativa. Es una cuestión de diseño centrado en el usuario. Y no solo debemos plantearnos la accesibilidad para estos usuarios, sino con estos usuarios. Yo creo que eso es un cambio que poco a poco va entrando y que tenemos que trabajar. Y luego veréis que en la transparencia hay como unas pisaditas que van avanzando. Porque la otra idea que me gusta a mí transmitir es que la accesibilidad no es un ya lo he hecho, ya estoy y me voy, sino que es un camino. Y además es un camino largo. Yo siempre digo que ahora mismo la accesibilidad es un 8.000. Bueno, cuando empecé un 8.000 ahora podríamos decir que es un 3.000. Y hay muchos que podemos llegar gracias a las mejoras que han habido, pero sigue siendo un 3.000. No vamos a llegar mañana o no vamos a llegar fácilmente o no vamos a hacer una acción y desquitarnos, sino que lo importante es el proceso. Ir cambiando los hábitos, ir teniendo buenas prácticas, ir incorporando filosofía de diseño accesible, ir trabajando con los usuarios, conociéndoles más y ir haciendo este camino. ¿Vale? Y ir avanzando. Y la primera pregunta que nos planteamos con la accesibilidad es ¿por qué? ¿Por qué vamos a preocuparnos de la accesibilidad? ¿Por qué es tan importante? Si estas personas, pues ya, ya pueden hacer otras cosas. Bueno, y es que internet, no es todo. Antes usábamos internet para consultar la información o para llegar, yo que sé, al periódico, pero es que ahora le hacemos todo. ¿Qué si compras? ¿Qué si gestiones? ¿Qué si pedir la obra del médico, pagar el impuesto de la basura, educación? Todos los que estamos en el ámbito universitario, incluso ya en secundaria, estamos cada vez usando más campus virtuales, entornos digitales, transmisión de contenidos, etc. Para educación permanente, toda la tendencia esta de los MOOCs y de, bueno, es que todo es internet. Para el ocio, ya no solamente las actividades más laborales o productivas, en que lo importante es la experiencia, sino para relaciones. Todas las redes sociales, toda la relación intergeneracional, mucha gente que sus padres son mayores, se relacionan por internet, etc. Internet es nuestra vida. Ahí estamos, ponemos mucha energía, ponemos muchas horas, mucho esfuerzo y debe ser accesible. Es que no nos podemos plantear ni ese por qué, porque internet nos ha llenado. Y cuando hablo de internet, hablo de todo lo que hay a través de internet. Web, documentos, móvil, todo. Bueno, y accesibilidad normalmente, cuando hablamos, es un tema de palo y zanahoria. Y creo que es importante tener las dos visiones. Quiero decir, muchas veces, cuando nos venden accesibilidad, siempre nos dicen, es que debes cumplirla, es que la ley tiene que hacer no sé qué. Bueno, porque realmente, y por suerte, yo me alegro mucho, poco a poco los países, sobre todo los occidentales, han ido incorporando en su legislación la obligación de cumplir con unas mínimas pautas de accesibilidad. La normativa más difundida y más extendida son las UACAC, las pautas de accesibilidad al contenido web, que son obligatorias por ley en muchos países. En concreto, en España, todas las organizaciones públicas tienen que cumplir estas pautas a su nivel 2. Hay tres niveles, el primero es básico, el segundo es importante y el tercero es, si quieres llegar ya a un punto muy avanzado. Entonces, en España es obligatorio hasta el nivel 2 para todos los organismos gubernamentales, pero también, y esto mucha gente lo desconoce, para empresas de grandes servicios o de servicios de interés general, por ejemplo, PAS, agua, electricidad, bancos, ¿vale? Y también para las empresas muy grandes, es decir, y muy grandes se define por número de empleados o por facturación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si una de estas empresas o una de estas organizaciones no cumple estas pautas, no está cumpliendo con la ley. Y se le puede poner una multa, se le puede cerrar su web, se le puede hacer una denuncia, etc. En otros países, estas leyes son incluso más exigentes. En el Reino Unido, esto afecta a todas las empresas privadas. En Estados Unidos, más o menos, el ámbito es el mismo, pero son mucho más agresivos a nivel de denuncias. Es decir, por ser una cultura anglosajona, le dejan mucho más la responsabilidad al usuario y los usuarios no se cortan nada. Hacen ahí denuncias a universidades, a empresas, a aerolíneas. Por cierto, los de transporte también están incluidos. Esta es la parte del palo. Si no lo haces bien, te va a caer un palo. Vamos a ver la parte de zanahoria, que también se tiene que conocer. Y a mí me gusta poner un ejemplo que está hace unos años, pero creo que es muy representativo. A ver, vosotros sabéis que Microsoft es una empresa que siempre, siempre ha pensado en el beneficio de la sociedad. Que siempre, siempre se ha preocupado de ser muy social, ¿verdad? Y de que sus beneficios se inviertan... ¿Por qué ponéis esas caras? ¿No os cuadra eso? No exactamente, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esta empresa, que tanto os ha cuadrado mi descripción, encargó una investigación a una consultoría externa. Y de esa investigación salió que de cada cuatro usuarios en edad laboral, no estoy hablando de gente mayor, no, en edad laboral, cada uno de cuatro tiene algún problema de vista. Y cada uno de cinco tiene algún problema de oído. Y más del 57% de las personas en esa edad laboral se benefician de las mejoras de accesibilidad. A partir de esa investigación, Microsoft empezó, curiosamente, a invertir en la accesibilidad en su sistema operativo. Lo digo porque una empresa que busca claramente un beneficio económico, etc., que invierta tanto en accesibilidad, nos está mostrando que hay un interés ahí, más allá del interés social o ético, lo que, como quieras llamarle, que también está. Y no lo dudo, y que hay gente maravillosa en todos los sitios. Pero, luego, otro argumento de zanahoria, que yo le llamo, es lo que llaman algunos como silver economy. ¿A qué os recuerdo? ¿Qué quiere decir silver? Plata. ¿Vale? Suena bien, ¿verdad? Silver economy. Pero tiene un doble significado eso. Se refiere a la gente mayor. La gente mayor tiene el cabello plateado y, actualmente, y más en este momento de crisis, aunque sea un poco triste, tiene bastantes desamorros. Entonces, la gente mayor, por sus características físicas, tienen sumadas bastantes dificultades de acceso, que en muchos casos son leves, pero que, como se suman, se benefician muchísimo de la accesibilidad. Y hay muchos estudios que, cuando un web es accesible, hay una mejora muy grande de su uso para estos usuarios. ¿Vale? Entonces, las empresas que quieren vender, quieren llegar a estos usuarios porque son un target muy importante. Pues, si lo hacen accesible, van a llegar más. ¿Vale? Es decir, que tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Yo creo que es importante saber lo que nos obliga la norma, etcétera, porque nadie quiere ir a la prisión o que le cierren el web, ni la aplicación, ni nada, pero es importante tenerlo otro. Y, en el caso de las empresas, o si trabajáis en el futuro como consultores de accesibilidad, que es lo que nosotros os animamos y os pintamos también, pues tenéis que hacer los dos argumentos. Yo creo que si estáis en cualquier eslabón de la cadena de comunicación, os tiene que interesar llegar a todas las personas, porque si no, os estáis perdiendo gran parte de vuestro público. Y la accesibilidad es un ingrediente esencial. Bueno, me voy a entretener un poco a contaros los diferentes perfiles, porque a veces nos pasa que hemos oído de la accesibilidad de tal, pero tampoco tenemos muy claro qué hay ahí detrás, porque ponemos en un gran cajón muchas cosas que son muy diferentes, ¿vale? Y ahí, aquí me voy a entretener un poquito. Bueno. Primero, accesibilidad es una cosa un poquito difusa, porque en esta sala, a ver, ¿cuántos usamos gafas para leer? Unos cuantos, ¿no? ¿Cuántos? Hemos llevado alguna vez un carrito de niños, de bebés, por la calle, y tenemos problemas con... ¿Cuántos hemos estado en un país que no hablan ni español ni inglés y nos hemos sentido fatal con una máquina despendedora de billetes? Todas esas situaciones no son de discapacitados, teóricamente, pero realmente nos hacen sentir como discapacitados. Y hay como una transición entre esas pequeñas dificultades a dificultades severas que es fusil, que es difusa, que no está clara. Además, una misma persona con discapacidad, por ejemplo, en el caso de la sordera, puede evolucionar a lo largo de su vida y pasar por diferentes fases. El mismo usuario no va a ser el mismo hoy que dentro de diez años, que dentro de igual de un año incluso. Entonces, normalmente lo que hacemos es agrupar, porque no tenemos nada remedio, e intentar entender los diferentes perfiles y adecuarnos a cada necesidad. De alguna manera, cada perfil tiene unas dificultades y tiene unas fortalezas, pero sobre todo lo que tiene es una forma diferente de acercarse a la información. Las más conocidas y las más visibles son las sensoriales. Las sensoriales nos referimos a baja visión, ceguera o problemas de audición. Y curiosamente esas son las que se ven más. Yo siempre les digo a las personas ciegas que son las personas más visibles en accesibilidad. Y siempre que pensamos en accesibilidad, estamos pensando en el screen reader. No son las más numerosas, las personas ciegas son mucho más numerosas las de baja visión. Porque baja visión es un abanico enorme, desde las personas que no perciben bien el color, hasta las personas que necesitan letras de tamaño más grande, hasta personas que, por ejemplo, ven manchas en las que no tienen una visión clara, tienen como áreas de la visión cerrada. Ahora en Cataluña hay la Maratón de TV3 que va a hablar de la diabetes. La diabetes dicen que es una pandemia actual y una cuestión que afecta mucho la diabetes es la retinopatía diabética. Y esto lo que hace es que cuando ves, ves manchas. Dificulta mucho la visión. Estas personas, ¿qué necesitan o cómo acceden a la información? Pues en el caso de las personas sordas, lo que tenemos que tener en cuenta, y que por suerte es un problema que está en disminución, es que muchas personas sordas, sobre todo si han perdido la audición antes de aprender a hablar, tienen dificultades con el lenguaje. Pensar lo diferente que es aprender inglés cuando eres pequeño, que si tienes que aprender inglés cuando tienes 30 o más años, porque no lo has percibido de forma natural. Entonces las personas que se llaman prelocutivas, con sordera prelocutiva, su relación con el lenguaje es de una segunda lengua, y muy natural. Y entonces estas personas tienen dificultades de sintaxis, de vocabulario, etc. Me contaban una anécdota de cuando entró Obama, que decían, había una noticia en el periódico, que decían, un negro en la Casa Blanca. Esa frase es muy simple sintácticamente, pero una persona sorda tiene dificultades para conocerla, por conocimiento del mundo exterior y por cultura, porque no están constantemente recibiendo tanta, tanta información como nosotros. Por suerte esto se está reduciendo muchísimo, porque ahora hay detección precoz, hay estimulación precoz, y se está solucionando. Pero cuando trabajamos con personas sordas severas, hay que tener en cuenta que pueden haber dificultades del lenguaje. Las personas sordas leves lo que pueden tener, por ejemplo, es dificultades, evidentemente en contenidos multimedia, por cuestiones de sonido de fondo y diálogo. Y sería deseable que se pudiera controlar en los vídeos, bajar el sonido de fondo. Que a los demás nos gusta que haya una musiquita y tal, pero a una persona que percibe con dificultad, pues le puede costarse un diálogo. Y ambos grupos hay que cuidar un aspecto que normalmente no se tiene en cuenta, que es los mecanismos de contacto. Muchas veces solo ofrecemos un teléfono para contactar con... O ofrecemos un mail, pero el mail lo contestamos una vez a la semana, y en cambio el teléfono es directo. Una tecnología común que les encanta a las cosas sordas es el WhatsApp. El WhatsApp es como un chat y además lo tiene todo el mundo. Los jóvenes están alucinados con el WhatsApp, porque es una comunicación súper normalizada y que a ellos les va perfecto. Entonces, si tú tienes un web y quieres hacer atención directa, no pongas teléfono solo, pon un WhatsApp. Y así vas a atender a este colectivo. Luego, también hay las personas que hablan, o bien las que entienden los labios. Las que entienden los labios realmente es muy dificultoso. Yo cuando hago la M o cuando hago la B, mis labios parecen casi iguales y se pierden la mitad del discurso. Una persona sorda normalmente cuando mira un vídeo y es lectora de labios lo tiene que mirar dos o tres veces, con lo que eso significa de cansancio, carga cognitiva, etc. Luego hay los signistas. De los signistas, no sé si sabéis, en nuestro entorno, hay la lengua de signos catalana y la lengua de signos española. Y no es la misma. Entonces, si hacéis un vídeo y queréis poner lengua de signos, tenéis que poner las dos. ¿Vale? Que todas estas consellas, cuando trabajas con usuarios, te vas rindiendo y vas como pegando sustos. ¿Vale? Bueno. Baja visión. Baja visión lo que tenemos que controlar bastante es diseños no cargados, simples, con ideas esenciales, temas de contraste, ¿vale? Porque la percepción de color es lo que se pierde primero y lo que se percibe más fácilmente es los tonos de luz. Aquello de por la noche todos los gatos son pardos, pues funciona. Una prueba del algodón que yo siempre recomiendo a quienes se están empezando en este camino es que imprima su contenido en una impresora blanco y negro. Si se ve bien en blanco y negro, es que los contrastes van a ser correctos. Típico que hacemos calendario, testigos en rojo, días de extámenes, en mi ámbito, ¿no? En verde. Lo imprimes todo igualito. ¡Ah, mira que bien! Entre semana tengo fiesta. Como que no. ¿Vale? Personas ciegas. Ahí le voy a dejar a la arañera que os va a hacer una súper demostración, sobre todo en Mac. Pero las personas ciegas lo que hacen a aproximarse la información sobre todo es usar el lector de pantalla. El lector de pantalla es una aplicación que se pone desde el inicio de cualquier aparato y que lo dice todo por voz. Eso no solo significa que todo debe ser accesible, sino que es una manera diferente de aproximarse. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo vi que cuando exploran una página web van y te sacan un listado de los enlaces. Todos los textos aquellos que ponemos que están enlazados te sacan un súper listado. Y por ejemplo, en los blogs que hay estos listados de leer más, hay todo un montón de enlaces que pone leer más, leer más. Pues le sale como 50 leer más, leer más, leer más, leer más. No tiene nada de sentido. Su manera de usar el web es diferente y tenemos que entenderla para saber diseñar cómo les va bien. Cognitivas. Esta es la más olvidada y ahora se está empezando a trabajar. La normativa y la legislación es un poco injusta en este ámbito, pero lo que obliga es a partir de un nivel de conocimientos de educación obligatoria. Es decir, como si todo el mundo hubiera llegado a jugarlo de eso. Fuera de ese conocimiento la ley no obliga. Y las normativas web están pensadas para ese nivel de conocimiento. Ahora bien, si tú realmente piensas en llegar a toda la audiencia o quieres realmente llegar a todos tus usuarios, tienes que cubrir estas personas cognitivas. Y cognitivas hay muchas cosas. Pero la idea sería que las informaciones esenciales o de interés muy general tienen que estar pensadas para incluso personas con analfabetismo funcional. Y os pongo un ejemplo que lo veréis clarísimo. Si vais a un centro de atención primaria y veis la información de las vacunas, fijaros cómo son esos carteles. Son súper claros. Con imágenes, tres pasos. Si pasa esto, haz esto y ven aquí. O vigila tal. ¿Vale? Es ese tipo de información. Y ahí realmente es un replanteamiento fuerte de cómo organizar nuestro mensaje. Y yo lo que recomiendo siendo posibilista porque yo soy bastante práctica, es que tener en cuenta sobre todo ese perfil para informaciones esenciales. Información de contacto. Por ejemplo, dónde dirigirse. dónde estamos. ¿Vale? Información que sea clave por temas de seguridad. No olvidarlo nunca. Pero si queremos abarcarlo todo, realmente es un planteamiento fuerte. Después están las discapacidades o los perfiles de lenguaje. y ahí hay uno que está muy olvidado que es la dislexia y que últimamente se está viendo cada vez más. Se está cada vez más dándole más importancia, más visibilidad. Hay algunos investigadores que últimamente están sacando bastantes cosas y lo que les pasa a estas personas es que tienen dificultad de seguir un discurso escrito complicado. Y ahí hay varias soluciones. Hay una solución que a mí me gusta mucho y que no es la más conocida que es lo que se llama el plain language o lenguaje llano. Esto nació en Estados Unidos y nació con un objetivo muy, muy práctico porque en Estados Unidos son así y no me pasé de tiempo. El objetivo era hacer las leyes de forma que se entendieran y que se redujeran las denuncias. Así de claro, así de práctico y pienso que es ideal. Es la manera que nos hemos de plantear las cosas. Yo quiero poner un web de e-commerce y quiero que me compren mis clientes pues voy a ponerlo en plain language. Porque lo que quiero es que llegue. El enfoque que normalmente se transmite de lenguaje es easy to read. Pero el easy to read significa un reduccionismo cognitivo muy fuerte porque realmente estás recortando mucho el lenguaje y ahí yo difiero un poco de pero vaya para gustos colores. Después están las personas mayores que las he comentado un poquito que tienen lo que se llama discapacidades leves pero muchas sumaditas. ¿Vale? Tienen dificultades de memoria, dificultades de concentración, etcétera. Y ahí se toman. Y luego estamos todos que como hemos visto antes que en diferentes entornos según qué situaciones nos sentimos discapacitados. cuando vas a hacer una compra en un web de Estados Unidos y te piden el zip code y tú tienes un código postal dices cagón que me lo callo. No puedes poner el código postal y no puedes hacer la compra. Había una prueba de Nielsen que era muy divertida que cogió unos usuarios les dio a 600 dólares y les dijo podéis comprar lo que queráis en este web. Solo pudieron gastar 100 euros. ¿Cómo nos podemos permitir esto? No, no, no. Puede ser. Y entonces pues esto hay que vigilarlo. Como no me quiero pasar de tiempo y tengo ahí Daniela con muchas ganas de hablaros avanzo y luego como habrá una sesión de preguntas aquí estaré para lo que me queráis preguntar. Esta charla va dirigida sobre todo a desarrolladores y me está diciendo sí, sí, muy bonito pero yo ¿qué hago ahí? ¿Vale? Lo que yo creo que tenéis que tener más en cuenta es que cuando hablamos de accesibilidad hay una capa más. Normalmente tenemos en cuenta el usuario tenemos en cuenta el contenido y la plataforma es decir si es en una smartphone tablet un pc lo que sea cuando hablamos de accesibilidad hay una cosa entre medio que es la ayuda técnica que puede ser del sistema operativo una ayuda técnica de software de hardware pero está ahí en medio y la tenemos que tener en consideración porque tú igual haces un html muy bonito muy bien hecho y lo llenas de guayaria para que sea dinámico etcétera y va luego le pones Shouts y Shouts no te lees o le pones voiceover y voiceover no entiende eso entonces si eres un desarrollador tienes que tener en cuenta esa capa adicional y ahí os voy a decir tres aspectos que creo que hay que introducir en nuestra filosofía de desarrollo la primera es los usuarios cómo llegar a los usuarios eso es complicado y lo que os animo es que trabajéis con usuarios reales porque si vosotros intentáis poneros en la piel de los usuarios no vais a actuar igual aunque uséis las herramientas de ellos ya es un paso ya es una mejora pero es que su modo de funcionamiento es diferente le comentaba hoy viniendo a Daniela que trabajé yo con un test con 30 usuarios ciegos que leían un documento pues lo que me hacían los tíos era irme de atrás del final del documento para adelante porque tenían todo el documento en la cabeza y yo alucinando yo eso no lo iba a hacer nunca por más que imitar y por más que trabajara con el chance porque funcionan de un modo diferente ellos tienen sus técnicas su manera su lógica y entonces es muy importante conocer usuarios lo que yo hago normalmente es trabajar con asociaciones ¿vale? hay bastantes asociaciones de soporte a discapacidades que te dan asesoramiento te dicen las herramientas que usan que pueden facilitar los empleos etc. ¿vale? y que dediquéis tiempo a conocerles a entender cómo trabajan después en el desarrollo que trabajéis lo lo más flexiblemente que podáis y que hagáis cosas que se puedan adaptar cada usuario es un mundo y lo que es mejor es que uno pueda poner la letra grande otra la pueda poner de color rosa y la otra pueda poner área y el otro cómic sans me da igual pero cada uno que se lo pueda adaptar que uno pueda ver un sumario gráfico otro pueda ver una lista de encabezados que permitáis flexibilidad incluso redundancia porque cada perfil necesita sus cosas hay unos perfiles más visuales que agradecen más las ideas y tal y hay unos perfiles más textuales y tenemos que trabajar para ellos y finalmente que en el testeo no os olvidéis de testear con ayudas técnicas reales y no con la última versión los usuarios muchas veces no tienen la última versión no utilizan el 100% de las funciones tenéis que saber que los usuarios son como nosotros con el Word usamos un 30% de las funciones si quieres que tu desarrollo o tu aplicación sirva para ellos tienes que pensar en su lógica entonces es importante ir desarrollando buenas prácticas probar tú solo la herramienta pero sobre todo trabajar con usuarios y eso afecta a muchos ámbitos web aplicaciones documentos televisión cada vez estamos haciendo más cosas que se pueden transmitir a televisión entonces los mandos tienen que ser accesibles la manera de interactuar también todo lo que es interacción con el cuerpo que hasta ahora no habíamos caído en esto hay personas que no pueden jugar a juegos videojuegos porque el modelo humano es un modelo de personas sin discapacidad y si estás en una silla de rueda si no tienes piernas no puedes interaccionar con esos juegos eso hay que tenerlo en cuenta y bueno hay ahora la posibilidad de hacer documentos que integren texto audio todo video con subtítulos ahí se pueden hacer maravillas lo que sí que os voy a decir y en mi filosofía de que la auxiliar son 3.000 que las herramientas muchas veces no nos ayudan muchas veces nos encontramos con herramientas que nos dificultan el camino y bueno ahí estamos estamos caminando bueno ya para cerrar animaros en este ámbito porque es realmente muy recompensador es bueno que las personas con discapacidad son muy agradecidas te enseñan muchas lecciones de vida y la tendencia demográfica por el envejecimiento de la sociedad es clara nos está diciendo que el 2025 va a un 50% creo es una bestialidad de la población va a ser mayor va a tener esas y ahí me incluyo yo siempre digo que estoy trabajando para mi futuro quiero un mundo mejor para vivir mejor ¿por qué no? también hay una sensibilidad creciente hace poco la Unión Europea sacó una directiva que dentro de poco se va a convertir en ley que todo lo que sea su contratación de los organismos públicos también va a tener criterios de accesibilidad muchas empresas están haciendo iniciativas de responsabilidad corporativa ahí va a haber movimiento y si pensáis en un futuro laboral este es prometedor de verdad y ahí os dejo con Daniela muchas gracias por vuestra atención bueno muy buenas tardes a todos estoy estoy encantada de estar aquí con vosotros muchísimas gracias a la universidad y bueno pues por haber contado con nuestra presencia esperamos que este que esta pequeña demostración y bueno sobre todo queremos una charla y me gusta siempre decir que esta charla no es una charla mía hacia ustedes aunque estemos en muchos países o muchos lugares diferentes me gustaría que fuera algo interactivo y que todos pudiéramos participar bueno aquí tenemos en la pantalla pues cuál es nuestro trabajo evidentemente hablamos de un consultor en accesibilidad pues nosotros como ya dijo Miriam tenemos muchas muchas posibilidades de trabajar yo trabajo para bueno soy directora y fundadora de una empresa que se llama que se llama Magnéticos Magnéticos es una empresa que se dedica precisamente a todo lo que vamos a ver aquí vale a todas las posibilidades que tenemos como consultoría en accesibilidad somos cinco colaboradores y bueno pues estamos trabajando con diversas pues diversos lugares que ahora veremos a ver esta es una de las posibilidades evaluación y postproducción en temas de accesibilidad trabajo no sé por qué no me está leyendo todas las todas las viñetas ahora no sé si es por la pantalla que comparte trabajamos con desarrollo de aplicaciones trabajamos con con contenidos educativos contenidos de bueno no sólo contenidos educativos de todo tipo también trabajamos en adecuar puestos de trabajo ay perdón bueno no importa también trabajamos con adaptar puestos de trabajo para personas con necesidades especiales como bien lo decía Mireia en el tema de 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 responsabilidad social corporativa etcétera entonces bueno pues obviamente en este aspecto es que no puedo leer no sé por qué no puedo leer las diapositivas a ver qué diapositivas estás en la de las tareas de responsabilidad y has leído ya todo ahora son quienes son ok ya perdón y debido a que debido a esto pues obviamente nuestros clientes van variando como lo dijo Mireia disculparé perdón por el por el por el desaguisado técnico a ver entonces bueno pues nuestros clientes evidentemente son variopintos como instituciones educativas estamentos gubernamentales eh eh trabajamos también con con ah con desarrolladores con desarrolladores web aquí tenemos unos ejemplos solo ejemplos los que estamos viendo en pantalla de clientes con lo que nosotros incluso bueno dentro de magnéticos y como consultores ustedes podéis podéis trabajar ¿vale? eh yo creo que esto ha sido bueno es una es una pequeña introducción de lo que de lo que nosotros hacemos mi día ya se ha explayado y nosotros trabajamos en realidad precisamente con todos estos perfiles de accesibilidad me voy a salir de aquí y vamos a ver si podemos eh mostrarles precisamente lo que lo que Mireia estaba comentando acerca de cómo funciona una persona con alguna necesidad especial me gustaría mucho que pues que si hay alguna pregunta al final se las guarden bien porque hay varias posibilidades de preguntas y vamos a trabajar por ejemplo con con internet por ejemplo nosotros estamos usando como ustedes pueden ver yo tengo un lector de pantalla activado y lo que ustedes están viendo ¿se ve toda la pantalla? si vale lo que ustedes están viendo es el ordenador vale y el lo que están escuchando perdón los subtítulos que se ven arriba es el voice over que es el lector de pantalla con el que nosotros trabajamos vamos le voy a quitar el bueno lo que están ustedes viendo en el subtítulo es lo que estoy oyendo yo con mi auricular perdona Daniela tienes aún el PowerPoint abierto no se preguntan si lo cierro aquí esto vale vale ya estamos aquí vamos a intentar ocultar otros uy no perdón voy a abrir una carpeta aquí vale entonces vamos a vamos a abrir aquí si se fijan yo estoy tocando el trackpad inmediatamente lo que dijo Mireia ¿qué hacemos nosotros para ir a un icono? pues yo estoy buscando Safari que es el navegador web y en vez de buscarlo pues yo escribí la letra S vale y lo puedo abrir de esta manera vale ¿qué pasa? que este sistema operativo es accesible tanto para personas ciegas como para personas con otro tipo de necesidades que requieran que usen la letra inicial de los elementos vamos a hacer una simple búsqueda en Google por ejemplo esta A S I B L I de A yo ya escribí y aquí yo sigo hablando descargas botón a ver ¿podrían? muestra déjale muestra el favor ahí te hago aquí feliz no pasa nada porque yo me voy a dejar a ver vamos a volver a buscar a ver a ver a ver sí vamos a ver si no lo va columna 2 fil ¿por qué no lo abre? en internet descargas botón déjate interacuar con barraria mostrar linker botón el mismo punto es botón vale fíjense esto es una cosa muy interesante porque este ordenador no es mi ordenador y fíjense que curioso no y es además que me sirve muchísimo porque aquí tenemos una serie de situaciones con las que nos vamos a encontrar mucha gente y con muchos usuarios este no es mi ordenador yo quiero buscar y ahí está la lista esta que decía Mireia que salía vacía mar cargando aproximadamente 5 2 5 0 0 3 millones 305 UMH botón CIO botón HIP botón vale estoy intentando buscar resultados y no están los ítems vale ahora me estoy encontrando con que el navegador de este ordenador no está configurado como el que yo yo tengo en mi Mac vamos a ver si lo tengo aquí lo tengo y ahora sí entonces yo tengo el ordenador configurado para que automáticamente interactúe con la página de resultados ¿qué está pasando aquí? yo tengo resultados de la búsqueda resulta se la acerca www.ey.com.mx va a pasar Nivez Encabezamiento 3 en AC consulta pública del anteproyecto del lineamiento Nivez Encabezamiento 3 en AC accesibilidad en fundamentos y lineamientos para la aquí lo vamos y si se fijan yo salté por encabezados este enlace es un encabezado y si ustedes por ejemplo cuando desarrollan una página no ponéis semánticamente bien estos encabezados no vamos a poder trabajar con esto voy a hacer por ejemplo aquí Nivez Encabezamiento 1 en AC accesibilidad web Nivez Encabezamiento 2 ya sería el colmo que esta página no fuera accesible bueno a ver Nivez Encabezamiento 2 en el principal Nivez Encabezamiento 2 ahora voy navegando por encabezamiento Nivez Encabezamiento 2 cursos ¿vale? pero ¿qué pasa si yo quiero saber los enlaces? ¿qué es esto? ¿a qué se refiere 2015 2016 o qué es esto? ¿y cómo sé yo que son años? sí solo la cifra porque porque tiene sentido pero aquí no dice año 2015 año 2016 o año no sé qué entonces aquí hay un tema muy curioso que bueno pues yo lo puedo deducir pero no todos los perfiles tienen la capacidad de decidirlo ahora ¿cómo leo un lector de pantalla? enlaces menú ahí es el menú que han visto aquí yo tengo todo identificado en listas aquí hay enlaces interno interno NAC saltarán bueno principal interno NAC saltarán bueno secundario encabezamientos ahora voy por encabezamientos nivel de encabezamiento 1 NAC nivel de encabezamiento 2 cositas coma comillas nivel de encabezamiento 2 cositas controles de formulario por ejemplo que aquí llegas al campo de texto de búsqueda y en el momento en que yo lo toco el lector de pantalla funciona también lo puedo hacer por letras este es como los lectores de pantalla funcionan este específicamente es VoiceOver es el sistema Mac que viene incluido VoiceOver en él sistema Mac o Estén y pues obviamente tiene una forma pues muy 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 estandarizada de entender esos lineamientos que Mireia comentó vamos a hacer una última antes de pasar a lo que quiero hacer con dispositivos móviles y aplicaciones por ejemplo me voy a meter al país el tiempo el país el país el periodo global el país el periodo global contenido HTML 90 y ahora yo siempre cuando muestro esto siempre digo que siempre muestra malas noticias de verdad no podemos leer nada interesante mira nada más como estamos aquí aquí estoy leyendo por encabezados los titulares nivel de encabezamiento 2 en AC editorial línea vertical Cataluña humillada nivel de encabezamiento 2 en AC de verdad en serio en AC pueden estacionar las motos mira esto está interesante al menos hablando de política o de cosas feas a ver lo que yo quiero mostrar aquí es algo que llamamos la buena semántica de una página web aquí tenemos el artículo yo ya quiero leer mi artículo ¿dónde está el artículo? me parece súper bien que ya me hayan mostrado cómo estacionar las motos seguramente está debajo de un encabezado en AC España pues no nivel de encabezamiento 5 2 comillas comillas en AC Madrid pues no tampoco entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es activar mostrar la ordenanza municipal ¿vieron lo que ha pasado? ¿qué sucedió? el ordenador como el país a pesar de que tiene esas cosas extrañas para el usuario que está buscando cómo estacionar su moto sobre todo si no ve pues lo va a tener malo es el artículo que queremos leer ¿verdad? pero entonces ellos han hecho algo muy interesante han hecho que ciertos navegadores puedan extraer solo el cuerpo del artículo y activando esto que llamamos lector este lector lo que está haciendo los pacientes y sus acompañantes comillas se podrían estacionar cuando acaben ¿vale? el lector hace que el cuerpo del artículo está bien diseñado semánticamente y el cuerpo del artículo se extrae este lector tiene la característica de que podemos leerlo y si lo queremos quitar simplemente hacemos esto y volvemos a la página este tipo de chequeo para ver si las páginas que tienen artículos de revistas si este lector se muestra quiere decir que semánticamente están correctas y lo quería enseñar porque es un tip muy interesante para aquellas personas que trabajen con contenidos y que quieran que sean accesibles para todos sus lectores al instante el lector no solo es útil para una persona ciega es útil para una persona con dislexia para una persona que tenga discapacidades cognitivas que no le permitan enfocarse en un contenido y muchas personas lo usan para describir sus productos en un catálogo web por ejemplo en donde ponen descripción del producto en vez de estar leyendo la página con un montón de columnas lees lo que pones dentro del lector y te quitas de problemas por eso lo quería mostrar ahora vamos a mostrar un poquito lo que son las plataformas móviles en plataformas de desktop yo me podría pasar un buen rato charlando con vosotros pero para eso están las preguntas y lo que yo le voy a pedir al profesor Federico que me ayude a conectar el móvil preguntas y respuestas sobre cómo y cuándo se puede voy sobre desactivado y desactivamos aquí el chismoso los dispositivos móviles desde hace mucho tiempo yo me dedico a trabajar con dispositivos móviles de bueno y desktop de Apple por azares del destino y porque bueno pues han sido una de las compañías que más lineamientos de desarrollo han hecho en términos de accesibilidad como bien lo decía Mireia porque está bien hacerlo y porque es un mercado es muy muy importante entonces ellos lo que han hecho es que han estandarizado todas sus prácticas tanto para desarrolladores de apps de contenidos como para para los propios usuarios han hecho un ecosistema que funciona igual en una plataforma móvil que en un desktop y esas lineamientos los puedes seguir y si los sigues tú como desarrollador tu aplicación perdón tu aplicación va a ser accesible yo les voy a enseñar más o menos lo que hay para en temas de accesibilidad el vector de pantalla de absolutamente todo lo que hay y aquí tenemos los ajustes de accesibilidad si se fijan ahora estoy yendo de uno en uno con el dedo pero también lo que puedo hacer es buscar el que más cerca me quede y entonces ir a buscar en la accesibilidad que es el icono aquí me puedo mover por encabezamientos y tenemos un rotor que funciona igual en la web ¿vale? entonces tengo todas las herramientas de accesibilidad que podemos tener en que podemos configurar en este tipo de dispositivos por ejemplo ahora tenemos las accesibilidades para visión el zoom a ver si se ve ¿se ve? ¿se ve? ¿vale? lo que pasó es la dios que le da esta cosa de guay escala de grises y de colores activado desactivado desactivado escala de grises desactivado activado ¿vale? entonces ¿qué pasa? la pantalla tiene transformaciones que se pueden configurar por el usuario y muchas veces cuando se desarrollan contenidos web la gente desarrolla sus web para que se puedan hacer este tipo de conversiones dentro de la dentro de la página o dentro de su propia aplicación os recomiendo que tengáis en cuenta si es multiplataforma las posibilidades que tiene cada dispositivo ¿vale? para que se puedan dar cuenta de porque a veces trabajamos doble hay muchas veces que ya están incluidas en los propios dispositivos y no es necesario tomar unas obviamente hay unas mínimas básicas que se tienen que llevar a cabo como el contraste como alternarlo como escala de grises pero hay otros que simplemente están ya presentes en las ayudas técnicas que mencionaba Mireia tenemos accesibilidad para personas con necesidades especiales de incluso de motricidad y al final les voy a enseñar un video de cómo se usa VoiceOver ya lo están viendo como lo uso yo y ahora vamos a hablar de las aplicaciones web con las que nosotros trabajamos como consultores la gente con discapacidad tiene distintos perfiles y también obviamente las compañías o las las compañías instituciones educativas gobiernos que contratan estos servicios de consultoría desarrollan aplicaciones y nosotros trabajamos con ellos para que sus aplicaciones sean lo más accesible posibles por ejemplo hay aplicaciones dirigidas que les voy a enseñar algunas ¿alguien tiene un billete? un billete de dinero porque no quiero que digan que era el mío y entonces ya se lo sabía por eso siempre lo pido yo no sabía eso cuando venía a la charla no se trata de bueno mire ya me acaba de dar un billete que yo puedo ir a algún lugar en el mundo y no saber de cuánto tengo de cuánto es el billete que tengo yo ¿no? si ponemos ¿vale? esta es una aplicación dirigida ¿por qué? porque está hecha y me va a decir igual lo mismo cuando lo ponga del otro lado lo puedo poner como sea ella lo ve inmediatamente lo detecta esta es una aplicación dirigida ¿por qué? porque está preparada específicamente para atender una necesidad de una persona con alguna discapacidad hay miles si ustedes lo averiguan en las tiendas de aplicaciones móviles se van a encontrar con un montón por ejemplo un detector de luz que funciona con la cámara ahí está oscuro el tono es bajito y así sabemos si nos hemos dejado las luces encendidas en casa entonces claro dices bueno y claro quien lo desarrolla es un consultor en accesibilidad pues no porque yo no tengo el conocimiento de desarrollo pero si los desarrolladores bueno si tengo conocimiento pero no para no es mi expertise mi expertise es precisamente esta parte de experiencia de usuario y la sensibilidad ellos van a desarrollar y nos van a usar a nosotros como consultores para decir bueno esto funciona no funciona en donde tengo que cambiar si que tenemos que saber que plantillas o que APIs tienen que usar y que recomendarles ahora hay aplicaciones dirigidas y hay aplicaciones que son pues para todo el mundo como Facebook como Twitter como etcétera me da igual este tipo de aplicaciones por ejemplo aquí tenemos el famoso Whatsapp que hablaba Mireia nosotros también lo podemos usar y el Facebook famoso ellos han tenido que hacer un trabajo de accesibilidad para que funcione esta aplicación y nosotras nosotros lo podemos usar ¿vale? Facebook tuvo muchos y la pongo de ejemplo porque tuvo muchos problemas de accesibilidad y han trabajado gracias a el sistema de los palos de las denuncias que la gente dice bueno ya es un servicio gratuito pero estáis dejando fuera la mitad de la población y curiosamente hay personas mayores que usan herramientas de accesibilidad ¿vale? aquí estoy aquí votan está todo etiquetado están todos los botones ¿vale? votan y están los todo perfectamente etiquetado Facebook lo hizo así para que nosotros podamos pues acceder a ella ¿vale? tenemos otras otras aplicaciones que no necesitan de lectores de pantalla que se llaman aplicaciones dirigidas pero estacionarios se llama a veces en el campo de accesibilidad que las aplicaciones ellas mismas funcionan con con sus propios medios no necesitas ni lector de pantalla ni aumentador de tamaño ni nada que ellos funcionan ¿vale? son tres tipos entonces tenemos las aplicaciones específicas para ese colectivo las aplicaciones comunes pero accesibles que ahí es donde tenemos que incluir a todo este tipo de mercado y a las aplicaciones dirigidas que no necesitan ayudas técnicas para funcionar ¿por qué digo que es muy importante? bueno porque nos vamos a encontrar con diferentes tipos de filosofías empresariales que nos van a pedir trabajos para cualquiera de estos tres tipos ahora yo les voy a enseñar lo que había quedado de switch control no, aquí no es ah bueno les quiero enseñar por ejemplo una cosa muy muy interesante que ha hecho este dispositivo que ha hecho Apple ¿saben qué es esto? ¿saben qué es esto? un teclado braille 18 y 9 N O T A S ¿vieron lo que pasó? abrí notas directamente escribiendo la palabra en braille yo estoy usando 55 60 ¿qué le está pasando esto? botón inicio salud ahora voy a abrir selecto de aplicación notas activo facebook mensajes facebook buscar enviar mensajes a amigos botón botón selecto de aplicación live protector notas activo acciones disponible ahora notas botón notas notas botón 30 de septiembre de 2015 y aquí aquí lo que tenemos 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 un selector de ítems igual al que tenemos en las aplicaciones en la parte web ¿vale? selector de ítem 5 ítems campo de musiquidad campo de musiquidad irrición en curso punto de Q A N selecto de ítem C campo de musiquidad irrición en curso no encontré nada porque no se llama así suprimir selecto de ítem Uy, perdón selecto de ítem suprimir R F D E selecto de ítem un ítem campo de musiquidad ¿ya vieron lo que pasó? si mis botones no estuvieran etiquetados no podríamos leer ese botón de nota nueva porque el selector de ítems que yo usé nunca lo hubiera encontrado ¿vale? entonces estos son pequeños ejemplos muy absurdos si queréis pero se pueden llegar a complicar muchísimo y aquí estoy haciéndolo de hablar no sé si puedo entrar porque no puedo ver la farina y un cuadro de la farina compartir nota botón eliminar nota botón la farina bueno voy a meter a esta cosa que hicimos una nota en Italia mail asunto notificarme botón asunto campo de texto cancelar botón palabras palabras velocidad de habla entrada en raíz en pantalla orientación bloqueada horizontal modo con pantalla alejada seis puntos deseo viajar a Florencia y aquí no le puse mayúscula Florencia y ahora me la corrige Florencia ¿vale? nosotros podemos usar la misma aplicación que ustedes pero de manera diferente yo estoy escribiendo en braille ustedes escriben con teclas y mucha gente que escribe con teclas me dice oye pero si tú escribes más rápido que yo así que yo con las teclas en el móvil ¿vale? a ver vamos a hacer una última cosa les quería poner el video de Christopher y sabía dónde estaba Youtube aquí está se los quería enseñar porque yo creo que es muy interesante de que veamos hasta dónde podemos llegar ¿vale? borrar música seleccionar canales botón listas aquí tenemos aquí a nuestro a nuestro voiceover caminando por el y este es un chico que usa la tecnología para poder hacer bueno mejor no los cuento pero cuente reproductor de video ¿se verá? sí pero yo no sé yo no sé yo creo que no se va a ir fíjate que que no transmite eso vamos a encontrar video botón ah que pena bueno ahora les pasamos el link por el webinar porque este es Christopher Hills que está él él tiene subtítulos falta de ver el play pero pero por qué a ver en teoría incluso en espíritu innovación mostrar descripción 900 visualizaciones me gusta botón 32 no me gusta botón 0 listas de los te suscribirás a este canal 1106 suscriptores la misteriosa serie de más acciones fíjense aquí yo no encuentro el botón play esto es esto es una 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 ¿tienes subtítulos? Vale, no importa No necesitamos Este chico está usando Switch Control Esto que es un Switch Control Que está integrado En todas las dispositivas de Apple Y con el acceso A los estudios científicos De la universidad para producir video Vale Se ha ganado un certificado Y ahora produce video Para diferentes compañías Alrededor del mundo Ha completado un video promocional Para una gran clínica en Australia Y si lo ven No te lo puedes creer Vamos a dejar el video de control Vamos a dejar el video de control No te lo puedes Está trabajando incluso Fíjense a donde podemos llegar Él es consultor Y trabaja con unos astronautas Para ayudarles A cómo la accesibilidad Se les puede sacar provecho Para los astronautas Que usan trajes espaciales Las herramientas Que ya están incluidas Las van a usar los astronautas Y no tienen discapacidad Precisamente la accesibilidad Nos ayuda a todos No nada más a nosotros Entonces yo lo que quería mostrar Con este pequeño video Es que las posibilidades de trabajo Se extienden mucho más allá De lo que a nosotros Se nos puede ni siquiera ocurrir No somos uno Somos un montón Y por eso yo también Me he dedicado al tema De consultoría en accesibilidad Creo que vamos haciendo A los mayores La población Y creo que aparte Todos queremos estar En un mundo mucho más inclusivo Ya no por ley Ya no por palos Ni zanahorias Sino porque creemos Que si a nosotros nos gusta Actuar en una sociedad En donde podamos ser capaces De hacer todo Lo que deseamos Tener educación Tener un trabajo Un trabajo Fijo Estable Perdón Se bloqueó Una consultoría en accesibilidad Siempre va a estar presente Porque todos tenemos Estas necesidades ¿Vale? Y bueno pues esto ha sido Mi parte Con alguna cuestión técnica De por medio Pero bueno pues Espero que lo hayan disfrutado Y si tienen alguna pregunta Pues aquí estamos Las dos gracias de nuevo Gracias. Vamos a activar aquí el chat para que yo pueda leer las preguntas, desde preguntas a redes de chat, ¿vale? No, 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 no preocupes. Tenemos una pregunta. No, 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 por favor. Si tiene toda la razón, los ciegos somos los problemáticos web. Nos dicen desde internet. Yo creo que no es así. Daniela, ¿qué tiene que decir a eso? Yo creo que no, no somos problemáticos. Somos un poco muy visibles, pero bueno, no pasa nada. Si funciona para una persona ciega, por lo regular funciona para los demás. Así que bueno, yo creo que es un buen testing. Eso es lo que creo yo. Sí, yo voy a añadir una cosa. Que con mi experiencia de usuarios solo he encontrado un problema con las personas ciegas y es que no protestan lo suficiente. Yo voy a un desarrollador web y le digo, esta página está fatal. Me viene el usuario ciego y dice, ¡ah no, está fantástica! ¡Puedo manejarme! Y eso me es un problema. Así que por favor, ser más protestones. Tengo una alusión al respecto de eso. Somos protestones, pero lo que sucede es que estamos acostumbrados a que las cosas no estén bien hechas. Entonces cuando hay algo que está medio hecho, decimos, ¡ah, está fantástico! Hombre, yo como le decía hoy en el tren a mi de ella, yo no sé si prefiero no saber o todo lo que sé, porque me cabrero más con las cosas que no están bien hechas. Bueno, yo en primer lugar, enhorabuena por la charla. Me ha parecido espectacular, muy interesante. Y nada, comentar que todo este tipo de diseño accesible, que es importante para gente que tiene algún problema de visión o de cualquier otro tipo, pero incluso también para la gente que no. Yo, por ejemplo, que leo mucho con el iPad y el iPhone, no leo una página web en la que no se mantive la vista del vector, que no os habéis enseñado. Y nada, quería preguntaros a ambas que lleváis un iPhone, trabajáis con Mac, ¿es casualidad o es que esta compañía cuida más ese tipo de detalles? No, curiosamente las apariencias se encargan, ¿eh? Ella no tiene Mac en su... No, yo iPhone sí, pero trabajo con Windows, porque con un colectivo que yo he trabajado bastante es con personas ciegas y baja visión, y a nivel corporativo de la ONCE se prioriza muchísimo Windows, que bueno, eso tiene su discusión, pero hasta ahora, y sobre todo dentro del ámbito español corporativo, Windows y Joe's era el entorno más importante, y yo trabajo normalmente con Windows, pero si al móvil tengo iPhone. Yo trabajo con Mac, trabajé con Windows muchos años, pero a partir de 2009, Apple comenzó a generalizar sus compromisos de accesibilidad de una manera muy, muy importante, y la accesibilidad en el lector de pantalla, bueno, más bien la accesibilidad en el sistema operativo, como ya vieron, tiene... Eso que vieron en los ajustes del iPhone también lo tenemos en el Mac, todas las opciones de accesibilidad vienen ya incorporadas. ¿Qué quiere decir? Un lector de pantalla es un software que se instala en el equipo para que funcione, y VoiceOver ya está integrado, ya no necesitas... Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a trabajar con él, me di cuenta de las capacidades que tiene, y bueno, pues ahora sí que para gustos colores, pues me gustó la plataforma de Apple, pero sí tengo que decir, y no es porque lo use yo, que lo que yo descubrí, por lo cual dije, no, no, me tengo que usar esta, yo aparte de ser consultora en accesibilidad, soy traductor, y yo he descubierto una productividad manejándolo al 100%, el VoiceOver de Mac, mucho más alta que con Windows y cualquiera de los lectores de pantalla que podemos tener un montón, Windows Eyes, Jaws, NWDA, etc. Y por eso empecé a decidir, pues trabajar ahora, evidentemente trabajo muy de cerca con la compañía, eso también hay que decirlo, porque es una cosa que es así, hemos trabajado, también los hemos felicitado, pero también les hemos tirado de las orejas cuando no está bien algo, que oye, como en todo se tiene que hacer así, pero a mí me gusta mucho más, y por eso hemos empezado, ahora, ya en España se ha trabajado ya en España, empieza a extenderse esta plataforma, y bueno, pues muchos usuarios la empiezan a usar, en el término de gente con discapacidad visual. Muy bien. Bueno, hay de todo. A ver, yo que no estoy involucrada laboralmente con Mac, voy a decir una de fría y una de caliente, realmente Apple ha tomado un compromiso serio y ha integrado, va por delante de todas las otras compañías y plataformas en integrar la accesibilidad realmente dentro del sistema operativo y ha hecho un trabajo fantástico. También es verdad que conozco colectivos y cuando estamos hablando de temas económicos, que Windows u otros entornos son mucho más abiertos, y entonces todo lo que es software libre, entra por Windows, y muchas veces discapacidad y economía tristemente van relacionadas, porque estas personas normalmente tienen un nivel educativo, en España al menos más bajo, porque han tenido más dificultades de hacer a la formación, tienen una situación laboral peor, esto está estudiado estadísticamente, no es por capacidades, sino por el entorno, el discapacitante, y muchas veces hay que escoger soluciones económicas y ahí Windows da más flexibilidad. Yo, por ejemplo, he colaborado ahora mismo en la traducción del lector NVDA de software libre al catalán, y es un lector fantástico que ofrece un servicio maravilloso a coste cero. Y ahí yo creo que hay que vergar las dos cosas. Tenemos una nueva pregunta que me decía, que dijo en el webinar, que dice, ¿Las personas, llegas, tienen formas de disfrutar de las fotos en internet o móviles? Qué buena pregunta has hecho. Sí, si el que ha creado la foto se toma la molestia de describirla y de usar algo que llamamos alt tags. Las etiquetas alternativas, ya muchos que estudiáis desarrollo habréis visto eso en el código, en un montón de lugares para crear código, es eso, una etiqueta que tú colocas encima de un objeto, y ese objeto es descrito en voz alta. La verdad es que sí, lo disfrutamos un montón, y de hecho hay ya aplicaciones que nos permiten editar, editar, uno de mis más grandes hobbies, lo que pasa es que nos da para otras dos horas, es edición de vídeo a nivel casero, por supuesto, y alguna cosita más profesional para alguna presentación. Pero precisamente porque la tecnología nos lo permite y porque hay voluntad, yo puedo trabajar con vídeo, puedo ir por fotogramas, y puedo incluso descubrir si una foto está... Mi móvil, el iPhone, me lo dice, por ejemplo, si está borrosa, te lo dice, si hay una cara, dos caras, también te lo dice, y eso lo han hecho... Yo lo que siempre digo, yo soy el que pide, pero vosotros, los desarrolladores, sois el hada madrina que lo hace realidad. Y sí, sí, lo disfrutamos un montón. Mucha gente, sí. ¿Más preguntas? Estamos hablando de tal coste, y me quedé pensando, en Linux, ¿hay buenas herramientas de accesibilidad? Mi experiencia no es muy buena. Yo tengo alguna experiencia también. Se hicieron pasos, había cosillas, pero se ha truncado un poco esa línea de trabajo, y mi experiencia no es muy buena. Además, hay un momento en la cadena de Linux que la accesibilidad se rompe, y ahí la gente se queda cortada, y hay mucha dependencia de otras personas que tengan visión, que tengan otras capacidades, y ahora mismo yo diría que no es la realidad. No, yo creo que también no estoy de acuerdo. A ver, yo he tenido la experiencia en trabajar en algunos países en vías de desarrollo con unas plataformas Linux que eran unos ordenadores específicamente hechos, con una distribución de Linux que era Ubuntu para personas con discapacidad visual. Pero claro, es una máscara que hacía cuatro cosas. Entonces, de nuevo, vamos a lo mismo. Yo siempre he creído que la accesibilidad debe ser invisible, y debemos poder usar, sí, aplicaciones específicas, pero que no te limite a eso, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Estás de nuevo separando a esa persona del resto. Y mi experiencia con Linux fue que se hicieron muchos intentos, pero eran sobre todo máscaras que no daban una productividad real nunca. Con Android, sí, que hay costitas bien hechas. Y a nivel de smartphone, se está cuidando. El único problema es... Las personas con discapacidad motriz, por ejemplo, ahora ha salido lo del switchboard, pero en Android eran casi... Preferían trabajar con Android o incluso con Windows Mobile porque les permitía una mayor flexibilidad en conectar sus dispositivos, porque trabajaban con busadores, etc. Y, bueno, hay bastantes desarrolladores de Android que han hecho unas aplicaciones majísimas para personas mayores, para personas... Bien bonito, sobre todo en esa área. Personas con discapacidad cognitiva, hay una pasada de cosas. La única cosa con Android y la accesibilidad, lo que sí tenemos que tener en cuenta, que como... que tenemos que verla desde el estándar puro, o sea, por ejemplo, un Nexus, que es Google puro, Android puro, y esas opciones de accesibilidad son las que ellos se incorporaron. ¿Qué pasa? Que tu aplicación no va a ser igual de accesible cuando yo la ponga en un Sony, o en un Motorola, o en un Samsung. ¿Por qué? Porque como los launchers son diferentes, ¿vale? La capa de accesibilidad, por lo regular, se rompe. Y eso ya es responsabilidad de la compañía que no lo han cuidado. O sea, el Motorola o el... Yo no quiero decir nombres. Sí, HTC, por ejemplo. Motorola y HTC son los que menos capa tienen. No puedes trabajar con ellos. Y tú puedes haber hecho una aplicación majísima que funcione con un Nexus y funciona súper guay. Ya llevas otro móvil y ya no sirve nada. Es muy triste eso. Pero bueno, es lo que hay también. Sí. Hay otra pregunta que nos dicen. Hola, María y Daniela. ¿Qué lugar ocupa la traducción en el ámbito de la accesibilidad? ¿Hay mercado? Gracias, Isabel. Bueno, a ver, yo no sé exactamente el enfoque de esta pregunta. No sé si se refiere a internacionalización o realmente a traducción accesible. Si te refieres a internacionalización, evidentemente en el diseño centrado en el usuario hay que tenerla en cuenta. Hay que tener en cuenta las diferentes culturas. Ya no estamos hablando de idiomas, sino también de culturas, por ejemplo, los símbolos de los colores. En Japón el rojo significa juventud. En España y Europa el rojo significa peligro. Bueno, ¿cómo vas a transmitir el mismo mensaje con esas diferencias de cultura? Si te refieres a que haya herramientas de traducción accesibles y tal, creo que tú estás más capaz de responder que yo, pero pienso que sí, que está llegando la accesibilidad a muchos campos. Y yo creo que también hay otro campo, que sí que hay un mercado muy interesante, que es la traducción. Muchos intérpretes y traductores hacen incluso másters o especializaciones en audiodescripción, que es la banda sonora extra que se les pone a los vídeos con descripciones de elementos visuales, o incluso intérpretes y traductores que trabajan con lenguaje de signos para personas con discapacidad auditiva. Y curiosamente casi todos los que yo conozco, los más buenos especialistas en audiodescripción en el mundo que conozco, siempre son traductores. ¿Por qué? Porque tú estás traduciendo una imagen a palabras. Y tú lo que quieres es que la persona que no ve reciba la misma información que tú. Y eso en la mente del traductor está bien desarrollado. Y hay mucho mercado por ahí. Obviamente en subtitulaje y todo. Y en lenguaje de signos hay muchos colegas que son intérpretes y además muy bien pagados, por cierto. Estuve en una confidencia recientemente en Florencia y había una chica de traducción que estaba trabajando en actividad y comentaba lo de las imágenes. Y era curiosísimo porque ella integraba tanto lo que era la traducción del idioma como lo que era la internacionalización, la localización. Y mezclando las dos cosas realmente la salida era mucho mejor, de mucha más calidad. Porque es que la imagen no la puedes traducir directamente tampoco. Tienes que adaptarla a esa cultura. Súper interesante. Aquí da un debate muy grande. El debate yo creo que es apasionante. Tenemos una última pregunta por internet. Formulamos la pregunta y creo que vamos comenzando a finalizar. Nos preguntan que si un lector de pantalla para ordenador de PC me cuesta aproximadamente unos 800 euros o un magnificador de pantalla cuesta incluso mil. ¿No creen que este tipo de herramientas ya directamente deberían ser incorporadas en los propios ecosistemas? ¿Esto por qué no se realiza? Igual es que hay muchos intereses. Bueno, eso tienes razón en primer lugar. Y tú podrías contestar bastante bien. Yo creo que sí hay marcas que ya lo importan. De hecho Windows 10... Es una tendencia creciente. Sí, sí, sí. Y ahí entra la zanahoria. No, claro. A ver, NVDA es libre. Y hay otros lectores libres. Pero sí que es verdad que la mayoría de ellos y sobre todo si los quieres adquirir legalmente son muy caros. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo van las cosas. La gente pues coge software y los craquea y les hace de todo. ¿Por qué? Por la necesidad. Porque es que tienes una necesidad enorme. Windows 10 también es gratuito si has comprado Office. Si has comprado Office. Ahora porque firmaron el año pasado un acuerdo con Microsoft y Windows 10 es gratuito. Entonces poco a poco empieza esta tendencia que empezó Apple en su momento y que ahora pues más sistemas operativos ya lo van incluyendo. Pero yo quiero que todos lo tengan incorporado. No uno. Lo que es fantástico de esta tendencia además es que los que se quieren mantener como servicios comerciales tienen que mejorar sus ofertas. Y entonces es un intentivo fantástico para ofrecer más cosas y de más calidad y luego eso se reincorporan en el sistema operativo y los otros tienen que hacer más y se van a reincorporar y ahí estamos. Es nuestro. Sí, bueno, es una competencia muy sana también. Yo creo que es muy sano y me encanta que haya esa pregunta porque sí, vamos a esperar que todo sea así. Daniela y yo somos un peligro porque nos emocionamos. Así que nada. Bueno, pues gracias. Yo creo que estamos por concluida la sesión. Gracias a Mireia, gracias a Daniela. Yo creo que ha sido una charla muy interesante, muy apasionante. Yo me quedo con una frase que ha dicho Mireia. Trabajar en accesibilidad, estoy trabajando para mi futuro. Sí, que bueno. Que más de uno lo interprete y que las compañías, también las empresas, piensen en nuestro futuro, que todos nos vamos a hacer viejecitos y en algún momento necesitaremos de accesibilidad. Y bueno, pues animar a que sigamos en esta línea. Gracias a Mireia por investigar y por trabajar en esta línea y gracias a Daniela por esa empresa y por esa consultoría que apoya la accesibilidad. Y bueno, desde aquí un gran aplauso y gracias por invitar la invitación en el CIO. Cerramos el ciclo de webinars este año 2015 y esperamos que el año que viene tener otras magníficas conferencias como esta. Gracias. Gracias.